Deja tu like y ganarás todas tus apuestas este fin de semana. ¡Vamos! ¡It's time! Hola a todos, bienvenidos a El Loctágono. Después de UFC 299 estoy aquí con Emi. Hicimos la Watch Party, gracias a todos por el apoyo. ¿Cómo te sentiste? Estuvo bien chingón esa experiencia, ¿no? No, estuvo fenomenal. Se conectó mucha gente, güey. Y la pasamos bien chido. La neta sí, regalamos 18 mil pesos en vivo, güey. Hicimos la dinámica de la moto. Nadie se ganó la moto. Estaba difícil acertar los 14 resultados. Pero cada cartelera va a estar abierta esta dinámica hasta que alguien se la lleve. Entonces, quien acierte en los comentarios, las predicciones se lo lleva. Pero hubieron tres personas Emi que se equivocaron solo en dos peleas. Se van a llevar 2 mil pesos. Aquí están las imágenes de las cuentas. Los vamos a contactar y a mandarles sus 2 mil pesitos. ¿Qué te quedas? O sea, ¿qué es lo mejor que te gustó de la UFC 299? Me gustó muchísimo la cartelera de UFC 299. Chito Vera es un guerrero. Aguantó muchísimo. Muy cabrón. Y me quedo también con que ganamos el paso uno del reto. El paso uno del reto, Piro y Jan, que aparte empezó perdiendo la pelea. La verdad es que... Feo. Y se lesionó la pierna. La neta es que sí peleó como con una sola pierna. Y bueno, con el paso uno y con 5 mil pesos ya tienen 9 mil. Puta, aquí es justo lo que queríamos. Empezar ganando en un evento numerado. ¿Te gustó la pelea de Michael Benham Page con Holland? No. Como que no. Pintaba más atractiva de lo que fue, ¿no? Sí. Pero la cartelera en general estuvo muy, muy chingona. ¿Qué opinas de Poor Bear que hizo mierda a Saint-Denis? No mames, güey. O sea, pues afectó mucho lo de Saint-Denis, ¿no? Lo que habíamos visto que traió una infección y que estaba tomando antibiótico para curarla. Lo afectó mucho. Su cardio le duró un asalto y el resto es historia. Sí, y el round uno lo ganó. Digo, de haber sabido. Y la verdad es que se le veía como un granito de staff. Pero pues al parecer ya estaba fuera de eso y vimos que no. Pero también reconocer a Poor Bear que es un peleador que como él lo dijo es de los pocos que aunque no le hacía tanto sentido ser el 3 rankeado y darle la pelea al 12, nadie quería pelear con Saint-Denis en el top, que es una realidad. Creo que a veces pasa eso en las divisiones, ¿no? Que ya hay un top como muy establecido y a los nuevos no les quieres dar tanta entrada, güey. Y pues la neta es que ganó y Islam Makachev dijo que pelea con él en junio. Poor Bear quiere pelear y aunque no sea la pelea más lógica, creo que puede que sí se la den. También, sobre todo porque Gaethje yo creo que va a tener una guerra con Holloway. No sé si esté listo para pelear en junio, ¿no? Aparte porque esa pelea, o sea, yo creo que puede vender y le conviene económicamente a Poor Bear. Sí. Porque como es de campeonato, va a ser pay-per-view, va a llevarse puntos de pay-per-view, va a levantar views. Pero siento que el Islam lo gana fácil y sin despeinarse, güey. Sí, yo también creo que quizás es la pelea de los top 5 contrincantes relativamente más fácil por el estilo de... ...de Makachev. Sí. Pero al final, pues digo, Poor Bear se lo ha ganado. Es un güey que pelea contra quien sea cuando le digan. Y International Fight Week, al parecer ahorita, pues, Conor McGregor iba a ser la sorpresa. Al parecer ya no va a pelear en esa época. Conor McGregor, quién sabe qué pedo con su vida. Pero, pues, podría ser una buena pelea, sobre todo porque está el Ramadán. Pelearía Makachev, que quería pelear dos veces este año. Y la siguiente en Abu Dhabi dan los tiempos perfectos para que peleen octubre. Sí. Sí, pues, Abu Dhabi es que el 4 de agosto, ¿no? No, esa es una Fight Night, que ahorita hicieron un contrato. Entonces, tienen que llevar cada año una Fight Night y un numerado. Ya. Pero el numerado sería en octubre. ¡Órale! ¡Qué chingón! La neta, sí. O sea, están haciendo buena expansión a varios lugares. Creo que el contrato de México, espero, también es por algunos años. O sea, yo creo que regresa el siguiente año. En Brasil creo que también ya tienen contrato por varios años. Entonces, la neta está chingón. Y ahorita, por lo que veía, el gap que hablábamos de España, al parecer sería como en septiembre, octubre. Hombre, eso va a estar brillante. Yo creo que va a romper muchos esquemas. Va a ser algo nuevo, innovador. Imagínate, van a reventar el Bernabéu. Sí, güey. Qué cabrón hacer un evento de UFC en el Bernabéu. O sea, como que es algo icónico que yo creo que nunca hubiéramos imaginado hace un año. Y ahorita está ahí. ¿Vamos a ir o qué? Sí, sin duda. Sí, güey. Si es el Bernabéu, vamos, aunque sea una semana, a pasarla bien. Oye, y después de la pelea de Sugar, que hay que decirlo, Omali, a mí me gustó muchísimo. Creo que se ve la evolución, a pesar de que es un peleador que habla mucho y últimamente no me ha gustado como su trash talk. Sí ha mejorado, ¿no? Bastante, güey. O sea, él ha mejorado muchísimo en todos los aspectos. Lo dominó los cinco asaltos. Y la gente decía, bueno, es probable que Chito pierda los primeros dos y ya a partir del tercero le meta gasolina, como siempre lo hace. Sí. Y no, güey. O sea, Omali de inicio a fin lo apaleó. Sí, lo dominó. Digo, obviamente 50-44 no era esa tarjeta, pero 50-45 es súper dominante. Y lo platicamos la semana pasada. Tú lo mencionaste. Cuando peleó a un top cinco, que fue San Hagen, le hicieron lo mismo. 50-45, 49. O sea, un ref la dio split. Quién sabe por qué. Pero las tarjetas fueron amplias. Sí. Y creo que es lo mismo. Al final el Chito era el número seis y sin pelear lo subieron al cinco. Yo creo como para decir que Omali peleó con un top cinco. Sí, claro. Pero ¿qué viene para Sugar Omali? El call-out que hace es Topuria. Está mal eso. Está mal, ¿no? O sea, como que está evadiendo una pelea que creo que sería un choque estilístico difícil para él. El Merab de Bashvili, ¿no? Sí. O sea, yo la verdad creo que Merab le gana a Shan Omali fácilmente, güey, por el estilo. Porque Merab tiene un cardio para llevar la pelea a todo gas. Sí. Cinco asaltos, literalmente, dándolo todo. Y es un gran wrestler, güey. Muy constante. Yo la verdad creo que se viene esa. Y probablemente en España sea Topuria Ortega, tal vez. Para que, güey, también que el público español goce de ver a su campeón, güey, ganar allá y dar fácil. Sí. O sea, yo creo que al final cuando le pidieron a Volkanovski que tome un descanso, creo que la pelea va a ser en octubre, pero sí creo que no se la dan a Volkanovski. No, ni pedo. A pesar de que lo merece, porque creo que sí quieren que gane en España. Y Ortega, digo, no es que no sea bueno, pero la verdad es que sí está un nivel arriba Volkanovski y Topuria que Ortega. Sí. Y después de eso, hacer ya una revancha con Volk. Yo creo que Volk va a tener que esperar para pelear hasta el próximo año, a menos de que le surge esta urgencia y pelee con, no sé, ni con quién sería, güey. Con Josh Emmett. Chance creo que nunca ha peleado, ¿no? Pues, güey, si pelea con Josh Emmett me preocupa, güey, porque... Pega durísimo. Pega durísimo, güey. Y viene de ser noqueado back to back. Y aparte, fíjate, en su streaming que él estaba haciendo, viendo UFC 99, estaba chupando, güey. Sí, vi que estaba echando una cubita, ¿no? Sí, güey, o sea, como que sí de plano, sí es real, fíjate, yo creía que era como más bluff, lo que él decía, pero sí es real, que le gusta mucho chupar, güey. Sí, o sea, y antes de tomar la pelea con Makachev, dijo que llevaba dos semanas chupando seguido y quién sé qué, ¿no? Pues, güey, ojalá, ojalá pueda, digo, al final los pedos mentales son bien complejos. Sí. Y él lo mencionó, ¿no? Después de su pelea, dijo, güey, yo tomé la pelea porque estaba como en un punto oscuro y ojalá como que reciba esa atención y ese como, o sea, que él se autoatienda. Sí, claro. Porque es un gran peleador, güey, pero puede tirar la carrera y todo su legado a la mierda si empieza a tomar malas decisiones. Pues creo que no vendría mal que tome un año de descanso y en febrero, marzo del próximo año verlo en la revancha contra Ilia Topuria. Sí, estaría bueno. Oye, Lux41 es este viernes aquí en Monterrey, vamos a ir. Buena cartelera. Sí. Jorge y Calvo contra el Loco. Locote. Va a estar chingona, ¿no? Sí, güey, va a estar muy, muy buena. Yo vi la última pelea del Loco y la neta sí hace honores a su nombre, güey. Sí, güey. No mames, pega duro, güey. Sí, es muy pegaduro, cabrón. Y me gusta mucho su look metalero, todo tatuado. Y la neta, güey, o sea, creo que aquí tiene buenas chances. Y Calvo es un peleador que es un muy buen wrestler. Entonces, si lo lleva al piso, vamos a ver cómo está. Pero mi bold prediction sí es que gana por knockout el Quique. A mí también me gustaría que ganara el Quique porque yo, güey. Va a estar chingona la pelea. Oye, y una sorpresa que tenemos, nuestro primer invitado presencial. Lo vamos a tener aquí el viernes, justo antes de Lux. El Lazy Boy que acaba de debutar con un triunfo en la UFC. Muy cabrón, lo vimos en vivo. ¿Qué recuerdas de esa pelea? Pues recuerdo que citó a Pablo Neruda al final con su frase célebre que no la podemos decir ahorita. Pero recuerdo eso. Recuerdo que ganó por una sumisión brillante contra un rival bueno. Sí. Y su mandíbula de titanio, güey. Sí, me acuerdo de Spinning Elbow que se comió. Wow, lo saca la lengua, güey. Y la neta es que es un güey que creo que tiene mucha estrella para brillar. Sí. Porque lo que hizo dentro del octágono y fuera del octágono hace que la gente empatice mucho con él. Su historia está a poca madre. Entonces, si nos quieren dejar algunas preguntas para el Lazy Boy, déjenlas en los comentarios. Para el viernes cotorrear con él, ¿no? Sí, estaría muy bueno. Oye, ya antes de entrar a las peleas, fue el último evento numerado antes de UFC 300. 13 campeones o excampeones. Y todavía anunciaron otra pelea el sábado. ¿La viste? La de Moicano contra Jailin Turner. Cartelera impresionante, que creo que también vamos a analizar toda, ¿no? Sí, claro. Para ti, si tuvieras que escoger ahí, ¿cuál es tu top 3 de peleas en esa cartelera? Mi top 3 peleas, lógicamente, pues tiene que ser el main event, ¿no? O sea, llamado heel contra Pereira. Low key, se me hace que la de Kyla Harrison, se me hace una muy buena pelea. Porque, güey, todo el mundo la queremos ver en UFC contra buena competencia. Porque en PFL siempre demolía a todas, pero decíamos siempre, ¿qué pasaría si? Sí. Y al final vamos a ver el qué pasaría si, güey. Sí, va a estar interesante. Y contra una dura como Holly Holm. La verdad, muy, muy buena. Yo creo que Low key nadie está fijando en esa. Ajá. Y piensa que es una pelea más de mujeres. Y de top, o sea, ya en mi puesto 3, güey, hay muchas, güey. Está cabrón, ¿verdad? Sí, güey. Pues puede ser Zodík Yusuf contra Diego López, que va a ser un banger esa pelea. Va a ser un tirote. Getchy contra Holloway, que me gusta mucho esa pelea. Pero algo me dice que Holloway va a ganar. Güey, a mí también. Y se me gonderdó, güey. A mí también. Pero es que, ¿sabes qué? Ya él ya había peleado en 155. Ajá. Y se ve muy bien ahorita, güey. O sea, no se ve como se veía antes en 155. Ahorita se ve como que hizo un build-up muscular muy bueno. Sí, buen bulk. Entonces, puta, esa va a estar buena. Yo, la neta, mi top 3 ni siquiera está la de Hill contra Pereira. O sea, mi top 3 es Gaethje contra Holloway. La de, así sorprendentemente, la de Saruquian contra Charles Oliveira. Y, güey, esta es una unpopular opinion. Pero la de Weili Shang va a estar bien chingona. Esa vieja me llama cómo pelea. Y la otra también tiene muy buen striking. Entonces, va a ser una pelea de pie. Y yo creo que ahí va a haber quizás una finalización. Sí, va a estar buena también, güey. Entonces, se vienen buenas carteleras. Y ahora sí, vámonos de lleno a la cartelera. Que vamos a analizar seis peleas, me parece, para darles buenos picks. La semana pasada, ya les vamos a empezar a dejar un récord. Emi se fue 12-2. La neta, bastante, bastante bien, güey. Yo me fui 11-3. Lo cual estuvo poca madre. Y estaba sacando el récord, que ahí se los vamos a poner. Vamos muy, muy arriba en lo que llevamos del programa. La primer pelea, la de Davis contra Nathan Levy. Davis es un peleador que a mí me gusta mucho. Se me hace bueno. Se me hace que tiene un buen skill set. Su pedo son las lesiones y su inactividad. O sea, en los últimos cuatro años lleva tres peleas. Las peleas que ha tenido las ha ganado. Y las ha ganado bien. Pero a mí me intriga como un peleador que tiene tantas lesiones, güey. Que no puede mantenerse activo. Yo creo que si estuviera activo, podría ser como un contendiente. Estar en el ranking, en el top 15. Levy no me gusta mucho su striking. Pero sí tiene buen grappling. Tiene buen wrestling. Tiene cero knockouts. Me estaba viendo como su apodo. Creo que es lethal o algo así. Y un güey se cagaba de risa. Porque no lleva ni un KO. Pero si lleva la pelea al piso, pues puede ahí como grander un poco. Y quizás llevarse a una decisión. Pero yo me voy a inclinar por Davis. Y no quiero dar un método exacto. Pero si me apuras, y es el Davis que hemos visto en sus últimas peleas, creo que se puede llevar a la finalización. ¿Tú cómo lo ves? Sin pedos, güey. La neta yo creo que Davis lo puede finalizar por knockout. Porque me parece que su golpeo está muy underrated. Pega muy, muy, muy fuerte. Levy siempre tiende a fadear en el tercer round. Sí. Muy cansado. Guardia baja. La verdad, no se le ve ese movimiento de cabeza, güey. No sé. Yo también creo que Davis lo puede finalizar. Y no hay nada de valor en este underdog. Sí, no. La verdad es que aquí no hay valor. Y yo creo que si fuera un peleador activo, quizás su línea estaría un poco más amplia. Sí. Porque menos 2.90 todavía, o sea, no hemos jugado muchos paraleis últimamente, pero no es mala pieza para paraleis, yo pienso en esta cartelera. La neta. La siguiente pelea creo que también está chingona, la de Ode Osborne contra Fialo. ¿Qué opinas? Güey, pues la verdad, o sea, Filo le sacó unos sustos a Mokaeva. Sí. Le sacó unos sustos, casi lo finalizó un par de veces, güey. Sí. Porque en el suelo él es slick y como le dicen, o sea, es un güey loco, o sea, sí le sabe. Y Ode Osborne me parece que tiene uno de los peores IQ de todo el roster de la UFC. Sí. Un IQ bastante cuestionable, güey, y las veces que lo han finalizado es un meme, güey. Sí. O sea, nunca lo han finalizado así como que haya un proceso, siempre lo finalizan de manera meme. Sí. ¿Viste cómo lo finalizó Nam? No, no me acuerdo, güey. No, fue un meme, güey. Sí. O sea, y aparte Nam que creo que llegaba como underdog en esa pelea, ¿no? Mega underdog, güey, sí. Sí, pues es un peleador, mira, estaba a menos 360 Nam, creo. Es un peleador que a mí se me hace que es como un round one or bust, güey. Como que después del round one empieza a hacer tonterías, empieza a perder el IQ. En los primeros rounds sí es peligroso, o sea, es un peleador que pega duro. Incluso la pelea con Charles Johnson que tuvo, que fue un split, creo que perdió, güey. Sí, perdió. Yo la vi y se la dieron. Este, pero aquí creo que Filo, si aguanta el primer round, debe ganar. E incluso, como dices, yo creo que puede encontrar una finalización en el segundo o en el tercero. Sí. Pero creo que el round uno sí es peligroso o de Osborne. Pero vámonos los dos con Filo. Sí. Yo digo que igual y por finalización. Aunque no paga mal el money line, paga con menos 160. Pues está bien el money line, la verdad. Sí. Digo, al final, para los que vieron el live, menos 160 no está tan mal. Te aventaste un parlay tú de menos 160, menos 150. Sí, tres. ¿Y cuál era el otro? ¿Te acuerdas? Fue Pereira, Madelena y este... Ah, y round one de Robeliz. Ajá, y round one de Robeliz. 3 menos 160 y con 33, 200, ¿algo te pagó? 160, güey. Una locura, güey. Lo que se hizo en el live estuvo cabrón. No, no, fue de huevos. De huevos. Este, la siguiente pelea, ahora sí se viene el paso 2 del reto del Thiago Moses contra Mitch Ramírez. ¿Qué opinas de la pelea? Pues la verdad, eh... Thiago Moses es un buen peleador. Le dio una buena guerra a Makacheva hace un tiempo. Sí. Y viene este rival en short notice que, como lo estábamos platicando en la previa, fue noqueado en Dana White Contender Series. Que eso jamás es una buena primera vista. Yo creo que Thiago Moses tiene que hacer respetar su nombre. Sí. Y como este güey viene en short notice, hacer respetar su nombre y finalizarlo, güey. Sí. Sí. ¿Sabes qué? Creo que me pasa con Thiago Moses. No sé si a ti. Cuando estaba analizando, dije, güey, tiene 28 años. O sea, como que se me hace un güey que lleva mucho tiempo en la UFC. Sí, ¿verdad? Y es joven. O sea, es un peleador joven. Y que se ve hasta más viejo, güey. Sí, güey. Y en American Top Team está entrenando desde hace ya un par de años. Se ha visto mejoría en el striking. Ha mejorado. Aunque ahora sí que lo mejor de él es el piso. Y tiene cuatro derrotas en UFC. Pero como dices, güey, perdió con Makachev. Peleó con Dariush. Y ha ido, de todas formas, mejorando, ¿no? Con Dariush enfrentó a los 26, 25 años. Creo que esta pelea, pues, viene con un rival que viene en short notice. Que viene de ser noqueado en Dana White. Como dices, no es un buen look. Y que el güey tomó la pelea porque es su forma de entrar a la UFC. O sea, él, pues, obviamente no le dieron el contrato en Dana. Y aquí el güey dijo, yo quiero mantenerme en la cartelera. Bueno, te conseguimos a alguien. Entonces, creo que el paso dos, y los dos vamos con Moses. Va a ser Moses por finalización. Yo creo que va a encontrar la sumisión. Y incluso creo que la encuentran en el round uno, ¿eh? Debe de. Y mientras más avance, mejor la pelea. Porque la verdad es que Moses lo que sí tiene es un peleador que no carece de cardio. Entonces, pues, si avanza tantito la pelea, ahí yo creo que se va a empezar a cansar Mitch Ramírez. Y ha demostrado que tiene buena mandíbula de Moses. A pesar de que creo que fue finalizado en una ocasión. Ha agarrado buenos golpes. Oye, esta pelea que viene se me hace muy curiosa, güey. O sea, como que no entiendo muy bien. Es Mearshart contra Barberena. Que es otro peleador Barberena. Que, güey, no podrías creer que tiene 34 años. O sea... Se ve más viejo, güey. No, no, él sí está hecho mierda. Pero él creo que hasta los doctores le han dicho como que ya no debe pelear, güey. O sea, tuvo un par de lesiones así medio graves. Sí. Tiene tres derrotas al hilo. No se ha visto bien en sus derrotas. Ha tenido derrotas contra rivales de muy bajo nivel. Me parece que incluso... Peleó con Dos Anjos, que es una buena pelea. Nelson. Sí. Muradov, pero con Jason Witt perdió. Que es bastante, bastante malito. Y aquí creo que tiene una pelea en la que sí tiene un método de victoria. O sea, va contra Mearshart, que tiene para mí de las peores mandíbulas que hay en la categoría. Pero... Hace quitar. Pero sí, literal, güey. Pero Barberena tampoco pega tan duro. O sea, sí tiene knockouts, pero dentro de la UFC tiene cuatro knockouts, me parece. Si le van a apostar a Barberena, me parece que la apuesta correcta es que gana por knockout. Pero a mí me gusta Mearshart. Me caga verlo en menos 250. Sí. O sea, me da miedo. Pero Barberena tiene una defensa contra el derribo subpar. O sea, que es 40% me parece. Y aunque no es el mejor wrestler este Mearshart, creo que sí puede llevar esta pelea al piso. Y creo que puede someter. Nelson lo sometió. Nelson sí tiene muy buen wrestling. Pero en el piso no es bueno. Entonces, Mearshart por finalización para darle valor. Porque Moneyline... O sea, no parlearía nunca a Mearshart. Yo aquí subiré en contra, hermano. Sí, la verdad es que sí me voy a ir con Barberena. Es más, fíjate, es más un fake darle la contra a Mearshart que apoyar a Barberena. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Mearshart no me gusta nada. O sea, no me podría subir nunca a su barco en menos 250. Quizás se lo pusieran en menos 110, menos 120. Sí, pero no. La verdad yo creo que aquí el valor está con Barberena por la mandíbula de Mearshart. Sí. Y simplemente eso. Sí, aunque la verdad es que sí tiene mala mandíbula. Muy mala. O sea, sí, güey. Pero los últimos dos que lo han noqueado fue Chimaev y Pfeiffer. O sea, tampoco... O sea, es como... Sí tienes mala mandíbula, pero también te han tocado super heavy punchers. Sí. Y yo a Barberena no lo considero como un super heavy puncher. Por eso como que entiendo la línea. Como digo, a mí tampoco me gusta. Creo que ahí un buen look es quizás el under the rounds. Porque creo que a Barberena lo someten o noquea. Sí. O sea, no la veo yendo esa decisión. Pero sí, o sea, es una pelea que, bueno, vamos en contra. Pero yo creo que a ninguno de los dos le apostaría con confianza. No, a ninguno de los dos. O sea, los dos son como low confidence guys. Sí. Oye, y la siguiente pelea sí creo que puede ser la mejor de la noche. O sea, candidata a Fire of the Night. ¿Qué opinas de Dulgarian contra Rodríguez? Híjole, la verdad es un peleón. Es un santo peleón. Sí. Es el main event of the people. Sí, literal. La verdad. La neta sí. Y, güey, yo no sé con quién voy. O sea, hoy por hoy, güey. O sea, es que hay muchas razones para ir con Dulgarian y muchas razones para ir con Cyril Roth, güey. Sí, güey. Yo la verdad creo que por el momio voy a ir con Cristian Rodríguez. Sí. Solamente por eso, güey. Pero o sea, si alguien me dice, güey, yo voy a Dulgarian y lo agarré cuando... Perdón. Lo agarré cuando anunciaron, no sé, la pelea. Lo agarré en el menos 120, que en eso estaba. Ajá. Está bien, güey. Pero ya ahorita Cristian Rodríguez paga mucho. Paga mucho, sí. La verdad es que, o sea, por ejemplo, hay cosas que a mí me preocupan un poco. Dulgarian es un peleador que a mí me gusta un chingo. A pesar de que antes de la UFC no peleó contra tan buena competencia, Francis Marshall no se me hace malo y lo hizo mierda. Rodríguez a mí me gusta. La única, como el signo de interrogación es cómo es el cardio de Dulgarian, que nunca ha salido del primer asalto. Yo creo que si Dulgarian tiene buen cardio, o sea, si puede mantener el pace, va a ser una pelea muy, muy complicada para Rodríguez, la verdad. A pesar de que Rodríguez ya sabemos que tiene buen cardio y tiene buen wrestling. Digo, le ganó a Raúl Rosas, a Cameron Saiman. Y no sé, a veces a mí no me gusta tanto que tan rápido enfrenten a dos prospectos tan buenos. Sí, justo. O sea, como que dos prospectos que vienen subiendo, güey, como que no hay tanto motivo para enfrentarlos. Yo creo que me iría con Rodríguez también, porque él sí sé que tiene buen cardio, sé que tiene buena defensa contra el derribo y de pie me gusta. Y Dulgarian no, pero no me sorprendería que gane Dulgarian. Yo creo que es de las peleas más difíciles que nos ha tocado analizar. Y fíjate, o sea, hay algo que aquí me he percatado y es que siento que la UFC no quiere a Cristian Rodríguez, güey. ¿Por qué? Porque... Lo han alimentado como a peleadores que tienen mucho potencial, ¿no? Exacto, güey. O sea, no lo ponen para que gane, güey. Lo ponen para que pierda. Más bien como que le ha tirado la fiesta a la UFC. Exacto, le ha tirado la fiesta y se la va a tirar otra vez, güey. Creo yo. Sí, sí. Porque, güey, le mató el hype a Raúl Rosas Jr. Porque Raúl Rosas todavía trae hype, lógicamente, por la edad. Es el más joven del roster. Sí. Pero el hype que traía cuando recién entró, que venció a un loquito, güey, un taxi driver. Ajá. Este, era impresionante. Pierde con Cristian Rodríguez y sí le bajó su hype. Saiman trae un hype impresionante porque es sparring de Duplessis, este, sudafricano, está muy joven. Le quita el invicto. Ajá. Y ahora le ponen otro invicto. O sea, yo no entiendo por qué no le ponen a uno, pues, un poco más bajito nivel, güey. Sí, sí, sí. Quizás alguien que está más arriba en el ranking, pero con menos nivel porque sí existen. Eh, pero pues, yo creo que no sé, o también, no sé, güey. O sea, yo también pienso lo mismo que tú, como que no, no, no quieren que escale tan rápido. No sé, güey. Le están dando rivales muy difíciles. Es una pelea dificilísima. Eh, y recuerden, o sea, nosotros grabamos ahorita es martes. Entonces, a fin de semana pueden ver nuestras redes. Si nos cambiamos en algo ahí, les avisamos. Pero vamos con Rodríguez porque ahorita tiene valor. Igual, si flipara la línea o algo, pues, quizás consideraríamos cambiarnos. Claro. Porque Durgarian también es un peleador, o sea, o sea. No, es un muy buen peleador, güey. Esta pelea sí no se la pierdan. Eh, debería para mí ser quizás la co-mainte, eh, co-mainte event, pero bueno. Eh, la siguiente pelea, Kennedy en Chuku contra Ovin Sampreo. Una pelea que probablemente no debería existir. Eh, Ovin Sampreo ya está muy viejo, güey. Ya es un peleador de 41 años que ha sido finalizado. Que, no sé, güey. O sea, la verdad, pobre, pobre güey. O sea, creo que ahorita le pusieron un rival complejo. Aunque en Chuku es un peleador que le gusta chouquear, güey. O sea, es un peleador que puede ir ganando. En el tercero es un chouque master, güey. Y también la neta es que como que su mandíbula es medio cuestionable, ¿no? O sea, la última vez que lo finalizaron, como que parecía que el golpe no entró tan bien, güey. Parecía como que lo habían pegado en la guardia, lo siembran. Eh, pero, pues, menos 500. No me gusta a mí. Yo lo jugaría a que gane en el round 1 Kennedy en Chuku. Debe ser. Eh, pero sí creo que la tiene muy complicada nuestro amigo el, 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 el Ovin Sampreo. No, güey, o sea. Ahora, menos 500, implied odds, dice que gana este güey en el primer asalto. Sí. Literalmente. Entonces, yo, yo también voy con Chuku. Eh, me parece que en sus últimas peleas ha ido mejorando algo el IQ. Ha tomado mejores decisiones. Y demostró tener un suelo que no se sabía que tenía. Sí, no se conocía. Y digo, y viene de perder, es que es muy raro, güey. Porque a mí me preocupa la mandíbula cuando te noquea dos sin Jacoby en el primer round. Sí, no mames. O sea, Jacoby tampoco es como un power puncher ni nada. No. Pero, y cuando gana, gana bien. O sea, es un peleador muy extraño. Esperemos que salga en buena noche. Si sale en buena noche, debe ganar en el primer round. Y, güey, o sea, pero también si me dijeras, te súper sorprendería si pierde. O sea, sí no sería lo más lógico. Pero así que dije, no mames la sorpresa del año. No. No, definitivamente no. Porque, güey, es un choker. Es un choker. Sí. Pues, güey, me gusta. Vamos con el co-main event. ¿Te gusta la pelea de Brian Battle contra Angel Lusa? ¿Qué opinas? El Brian Battle es un peleador que a mí, la neta, la neta, no me gusta, güey. Pero le ganó a Gabe Green en una pelea donde estaban intercambiando. Le estaban conectando. Sí. Y se descuida a Green y lo conecta. Pero luego llega con AJ Fletcher, que no se me hace bueno, pero tampoco tan malo. Y lo finaliza. Cabrón. Entonces, creo que, o sea, quizás es un peleador al que juzgué muy rápido. Y puede todavía tener un techo. No es muy grande. Eh, Lusa se me hace un rival relativamente bueno. Eh, perdió con la CES. Pero es un peleador que nunca ha sido finalizado. Que va a aguantarte los rounds. Y Brian Battle, eso sí es un hecho, güey. Cuando avanzan las peleas, empieza a bajar mucho su nivel. Eh, me parece que es favorito. Y en esta pelea yo me voy a inclinar con el underdog. Me voy a ir con el Angel Lusa. Ay, güey. Yo, la neta, o sea, me voy a ir con Battle porque es un wagon. O sea, es un tren que yo he venido siguiendo, güey. Le he apostado. En todas sus peleas de UFC le he apostado a este cabrón. Y Lusa se me hace que tiene ciertos como deficiencias contra... Me parece que es peleó contra Riz McKee, ¿verdad? Ajá, con Riz McKee. Me parece que ahí tuvo ciertos fallos. Él ganó ese combate, si mal lo recuerdo. Sí. Y casi mamaba, güey. Casi mamaba, sí. Y Riz McKee no es un buen look para perder. No, no, definitivamente que no. Este, y se me hace a mí que va subiendo su nivel, Brian Bartle, que va mejorando, va improvisando ciertas cosillas. Y vi unas fotos de él recientes y su forma física se ve muy diferente a la que nos tenía acostumbrados. O sea, el güey se ve que está metiéndole duro al gimnasio, trabajando y la verdad voy con él, voy con Brian Bartle. Como que al principio tenía cuerpo como de perrillo, ¿no? O sea, como flaquillo. Como de esos, así como alguien que era gordo y bajó de peso, ¿no? Ajá. O sea, que quedas como colgado. Sí, y ahorita ya soy un poco más mamadón. Sí, güey, definitivamente. Sí, güey. Y sí tiene razón de las deficiencias de Lusa, aunque tiene dos derrotas, güey. Y la neta son dos derrotas complicadas. O sea, por ejemplo, él peleó en Contender Series con Jack de la Magdalena. Sí. Y casi ganaba. Ajá, casi ganaba y perdió por decisión. O sea, también ha perdido contra buena competencia y su pelea... La C se me hace bueno, aunque lo finalizó Bonfim y de ahí bajó su stock. Pero Bonfim es bueno, ¿sabes? O sea, como que... No sé. Pero va a ser una buena pelea de esta pareja. El main event. ¿Qué opinas? Bueno, mientras aquí les dejamos nuestro soñador de esta semana que se va a cobrar. La semana pasada ganamos el parlay de la main card. Sí. Y el soñador que compartimos otra vez se perdió por una que fue Benoit Sabini. Qué hueva, güey. Pero este soñador lo vamos a pegar. Van a ver. Lo vamos a pegar. Va a ser Momio más 600 nada más para que se... Güey, ¿sabes cómo me siento así como con los soñadores que dejamos? Así como lo que dice Brandon Moreno, lo de... Maybe not. Maybe not today. Sí, güey. And maybe not tomorrow. Güey, pero... Pero va a pegar, güey. Un día. Todas las carteleras, excepto una, lo hemos perdido por un pico. Sí, cabrón. Todas. Entonces, esperemos que esta sea la buena. Aquí tienen el soñador. Y vámonos con el main event. ¿Qué pedo con la UFC, güey? ¿Por qué ella se enamoró de hacer main events de peso pesado? No mames. O sea, están de huevas. Son un snoozer fest. Puros abracitos, güey. Sí, sobre todo porque siento que llegan como hasta predispuestos, güey, cuando lo hacen a cinco rounds, de salir con un pace más lento, pensando que van a tener mejor... Y no, güey, os han estado aburridísimas los main events este año de pesos pesados. Pero bueno, tenemos otro que es un peleador entretenido. Digo, a mí Taito Ibaza me cae muy bien. Marcin Taibura no se me hace un peleador entretenido, que es la diferencia. ¿Cómo ves la pelea? Pues mira, aquí yo te voy a hablar dejando de lado lo que han hecho en el octágono. Sí. Te voy a hablar de lo que están haciendo afuera del octágono. Me parece que Taibura está enfocado. Sí. Así siguiendo sus redes está enfocado. Está entrenando. Y tú y Ibaza subieron un video de hace como tres semanas. En la WWE, ¿no? Sí, en la WWE, güey. Que fue en Australia echándose... Chupando, güey. Sí, echándose un shoeie, ¿no? Ajá. Y ok, se entiende. Es que no hay pedo si chupa, pero güey. Estás en campamento, mamón. Sí, o sea... Eso no se ve bien. Sí, no se ve bien. No se ve bien. No es el mejor look. No, la verdad no es el mejor look. Y luego suben otro video, güey, donde se lesionó los ligamentos cruzados. Ok. O sea, que el güey estaba haciendo un sparring y ese es reciente. Ajá. Ese fue de enero. Ok. Y yo había leído que esa recuperación es de mínimo seis meses. Ya. Y no han pasado seis meses de aquí enero, güey. No, ni me pedo. Entonces puede venir comprometido. Pero, de hecho, esta pelea iba a ser en febrero, ¿te acuerdas? Ajá. Y la movieron ahorita. Sí. Que, digo, es marzo. Un mes tampoco te da tanta diferencia de tiempo. Es que es una lesión fea, güey. Sí, es una lesión dura. Y sobre todo en esos... Digo, en esa categoría de peso. Sí. Que al final en la rodilla, güey, pues... Aguanta todo el peso. Aguanta el peso de tu Ibaza. Pero entonces, o sea, tú vas con Tai Viura. Creo que la línea dice eso. Porque, güey... Si no estaría amplia la línea para... Salvo que sea un regalo. Salvo que Vegas esté diciendo, güeyes, les voy a regalar de Navidad Tai y tu Ibaza, de Navidad adelantada. Porque tú tienes que pensar como ellos al final del día. Sí. ¿Por qué te gana tu Ibaza tan barato, güey? O sea, siendo la lógica te lo dice, güey. O sea, te Ibaza noqueó a Derrick Lewis. Sí. Y ha enfrentado definitivamente la mejor competencia. Sí, o sea, viene de tres derrotas. Pero es Cyril Gunn, Pavlovich y Volkov. Sí, o sea... O sea, no le puedes decir nada, güey. Nada, güey. Y contra Volkov se vio fatal, güey. Sí, contra Volkov se vio fatal, güey. Muy mal. Sí, en esto estoy de acuerdo. Y Ty Burrell, si algo tiene, es que es un experto. Es un experto en ganar las peleas que no debe ganar. Sí. Ese cabrón, las peleas que debe ganar las pierde y las que no debe ganar las gana, güey. Sí. Como con Romanov. Le ganó a Romanov, güey. Sí. Era un derdog de más 500 y ganó. Sí. Yo creo que este sábado va a ganar, la verdad, Ty Burrell. Ok. Pues, güey, mira, ahí yo... La parte de la chela, sí lo vi y me hizo un poco de ruido. Porque obviamente, como dices, no es un buen look. Me pareció, por ejemplo, ver a Justin Gaethje celebrando el triunfo de Dustin Poirier. Sí. Echando una copa de vino también. Digo, no sé. O sea, si ese güey está chupando cada fin de semana, pues quizás sí. Si fue a la WWE, se chingó cuatro chelas, un peso pesado. Como que a mí no me hace tanto ruido. Lo de la lesión, sí, un poco. Sí. Pero algo que no me gusta es que Ty Burrell es un peleador que, a diferencia de lo que ha enfrentado tu Ibaza, no es un güey que te vaya a pegar tan duro, que te vaya a noquear de un golpe. Y sí, o sea, sí lo ha noqueado a tu Ibaza. Pero según yo, lo que recuerdo, ni siquiera a Pavlovich le hizo como un one punch knockout. O sea, como que todavía estaba consciente, güey, se tapó. O sea, obviamente porque le iban a meter una vergüiza. Sí. Pero aquí creo que no está esa opción. Pero creo que tu Ibaza sí sigue pegando fuerte. Y creo que el punto débil de Ty Burrell es justo la quijada, güey. O sea, como Aspinal lo noqueó en los primeros tres segundos de un golpe, güey. O sea, pero también me pongo del lado tuyo de la narrativa y del casino. Yo también, cuando te dije, yo voy con tu Ibaza. Tú me dijiste, no me encanta. Vi el momio y ya no me hizo clic, güey. Pensé que iba a estar como menos 220 tu Ibaza. Debería de, güey. Entonces, no sé. O sea, yo me voy a ir aquí 100% deportivo. Pero me voy a ir con tu Ibaza. Está bien, güey. Pero sobre todo porque pensé esa parte que tú dices. Pero también pienso la parte de la narrativa de la UFC. De que pues tienen las peleas en Australia con los güeyes de Nueva Zelanda. Y creo que es un güey que la neta jala un chingo de gente. O sea, tu Ibaza es un güey que la gente lo quiere. Que la gente, o sea, le gusta lo de cómo celebra con el zapato y la chela. Tiene muchos seguidores. Y Ty Burra es un peleador que no creo que mucha gente diga. No mames, o sea, esta cartelera pelea a Ty Burra, güey. ¿Sabes? No, definitivamente. O sea, Ty Burra, como te digo, güey. Ese cabrón se caracteriza por ganar las peleas que no debe ganar. Y perder las que debe ganar, güey. Y me parece que está dentro en las que no debe ganar. Y va a ganar. Sí, pues mira, vamos a ir encontrados. Pero lo que sí tengo que decir ya es un reclamo directo a la UFC. Que dejen de hacer main events de pesos pesados. Sí, güey. Sobre todo de este nivel, ¿sabes? Es así. El main event fuera John Jones con Tom Aspin. Ok, chingón. Pero hacer este main event, o el de hace dos semanas. Ese fue maldicísimo. El Jair Sinio, que ni te la podías creer que se iba a hacer el main event. Pero bueno, voy tú y vas a... Vamos a ver qué pasa. La semana pasada fuimos en dos peleas en contra. Fuimos split y las ganó las 12 de mi, biche perro. Ahorita vamos a ver, güey. Vamos a ver qué pasa. Oye, y después de haber vivido este evento que... Live que hicimos, para UFC 301, ¿vamos a hacer uno o qué? Sí, la verdad estaría bien una convivencia porque la pasamos bien chido, güey. Fueron puras risas. Sí, fueron puras risas. Y creo que lo podemos hacer ya el siguiente en algún restaurante con algunos invitados de los seguidores que siempre están ahí apoyando. Entonces, para UFC 301, apunten la fecha. Esa cartel es en Brasil. Entonces, normalmente es a buena hora para comer, para cotorrear y tener ahí un par de regalitos. Recuerden participar en... Pues comentando todos sus ganadores. Se pueden llevar una moto. Ya les publicamos los tres ganadores de $2,000 pesos. Y, güey, ¿qué tanto dinero hiciste el sábado en vivo con toda la gente viendo? No, pues, güey, hicimos mucho. Sí nos fue bien, güey. Nos fue bien. Y yo agradezco también que me prestó también en B365 en la peda. Le dije, güey, por favor, méteme $50,000 a... ¿Qué era, güey? O malillo verde de $2,000. O malillo, pero no, y medio, güey. Y yo me acuerdo que cuando lo vi me daba tanto miedo. Porque, tío, güey, me da tanto miedo porque se ve muy fácil de ganar, güey. Y a veces, fíjate, es lo que me choca de la UFC. A veces hay cosas que se ven muy fáciles de ganar. Uno se deja caer y pierden. Sí. Que a veces ya no sabes qué esperar, güey. Y yo cuando vi lo que pagaba, te dije, güey, me da miedo, güey. Sí, güey, la neta sí como que da miedo, pero al final se acabó ganando. Facilísimo, güey. Caminando. Entonces, creo que estuvo divertido también apostar como juntos. Porque el estar literal juntos apostando, como lo hicimos en UFC México, como que platicas y dices, ah, no, Chance no me gusta esto. O, güey, cuando tú con confianza metiste JDM, yo dije, ah, bueno, ok, güey. Ya me gustaba Burns, pero dije, mejor no le meto nada, güey. O sea, como que ese tipo de cosas ayudan. Y al final fue profit. La gente se fue contenta. Regalamos chelas, regalamos comidas, regalamos pizzas. Y la neta, gracias a todos los que nos siguen, nos apoyan. Sí, definitivamente. Creo que nos abrió los ojos a lo chingón que estamos haciendo de este proyecto. Sí. Entonces, pues, nos vemos la próxima semana. El viernes grabamos con el Lazy Boy. Dejen sus preguntas, no se olviden. Y cabrón, gracias. Siempre es un gusto platicar contigo de algo que nos apasiona. Sí, igualmente, hermano. Sabes que se nos va el tiempo volando porque la pasamos chido. Sí, pues, les mandamos un abrazo a todos. Y no olviden dejar su like para apoyarnos un poquito más. Gracias.